Pero ¿qué vida social podrías tener allá? La sociedad solo me provoca náuseas. Y hasta hace poco yo formaba parte de ella. Pero eso se acabó. Se acabó para siempre. Lo que tú pretendes es enterrarte en vida. ¿Y no conforme con eso? ¿Quieres arrastrarnos a nosotras? Yo no arrastro a nadie. ¡Claro que sí! Yo no les pido que me acompañen. Ni quiero que lo hagan. ¿Por qué no me dejes? Digo. ¿Por qué no? Te prometo que no te voy a molestar. Nada más te voy a cuidar. No necesito que me cuiden. Yo sé cuidarme sola. Pues te guste o no, en cuanto pueda, agarro mi camión y te alcanzo. Ni se te ocurra, Benita. Pero mi niña... Valentina. Hija, el padre Justino vino a verte. Me va a disculpar, padre, pero no tengo tiempo de atenderlo. Sí, ya sé que te vas a los cascabeles. Así es. Bueno, déjame al menos darte la bendición, hija. Sería absurdo dejar que me bendiga en el nombre de un Dios que para mí ya no existe. Valentina. Solo digo lo que pienso. No creo que exista un Dios que permita que haya tanto engaño y tanta hipocresía. No creo en su iglesia ni tampoco en sus representantes. ¡Basta, Valentina! ¡Basta! No, no, Isabel. Deja que se desahogue. Deja que se desahogue. Ya terminé, padre. No tengo nada más que regalar. Buenas noches. Don Ernesto, acompáñame. ¿Qué tal, padre Justino? Sí, Ernesto. Con permiso, Isabel. Por ningún motivo permita que Ivana, mi tía o Benita vayan a la hacienda. Quiero que mensualmente le entregue a mi tía una cantidad que cubra los gastos de la casa. Sí, sí, Valentina, como tú quieres. También quiero que contrate los servicios de un detective privado para que dé con el paradero de Alonso Peñalbert. ¿Puedo saber con qué propósito? Él tiene toda la documentación de mis propiedades. Exíjale que se las entreguen. Como tú lo ordenes, Valentina. Ah, aquí traigo lo que me encargaste. Aquí están las llaves de la hacienda. También traigo el boleto de avión. Tu vuelo sale a las 12 del día. Bien. Por lo apresurado de tu viaje, no he podido avisarle a los empleados que vayan a recibirte al aeropuerto. No importa. Ya me las arreglaré. En el aeropuerto vas a tener que tomar un taxi. Que te lleve primero a Tamazunchale. Que es la población que colinda con el estado de Hidalgo. Luego que te lleve a San Pedro de las Peñas. Y de ahí a Los Cascabeles. De acuerdo. Bueno, de cualquier manera yo voy a tratar de comunicarme con la gente de la hacienda. No se comunique con nadie. Prefiero llegar sin que me esperen. Está bien. Como tú lo ordenes. Eso es todo. Pero... Llegamos con las alas ya cansadas. Con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas. Pero con muchas ganas de cantar. Soy tu sueña y ya tengo. ¿Dónde a mí da? ¿Dónde a mí da? ¿Dónde a mí da? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.